Siempre es un gusto conversar con René Escalante, es lindo escuchar su voz, siempre está con nuevos proyectos y la presentación de un video hace poquísimo tiempo es el motivo de esta nota que ya la difundimos. Mamá, ¿vamos a jugar? Déjame hacer una canción que la escribí yo, Letra y Música. Hoy tengo la oportunidad de plasmarlo, más que Letra y Música, también en un videoclip. Es una canción que, como decimos nosotros los cristianos, provida para defender, en defensa de la vida, digamos. ¿Lo has presentado durante el mes de enero? Sí, exactamente, lo presento en el mes de enero, más exactamente el 8 de enero, en el auditorio de Nuestra Señora de la Mesa. ¿Cómo se fue armando? ¿De a poquito el video? ¿Quiénes colaboraron? La verdad que nos costó bastante, nos costó bastante, pero de a poquito se fue armando todo. Las cosas del Señor se arman, así como viene el viento nomás, ¿no es cierto? Por ahí nosotros nos creemos imprescindible en algunas cosas y bueno, el Señor ve el que va acomodando todas las cosas para que eso se dé. Y primero y antes que nada salió la canción, nació la canción, propiamente dicha. Luego comenté a un amigo mío que lo conozco hace muchos años, al cual quiero agradecer muchísimo también, que se llama Aldo Acosta. Fue mi mano derecha en este proyecto. De a poquito fueron naciendo los actores, por decir así, en lo cual quiero destacar que los actores trató de una familia completa. Es una mamá que puso a sus hijos para que el video se podía hacer. Te cuento una anécdota, Rosana, que en un momento uno de los chicos no quería hacer porque tenía miedo, o sea, le daba un poco de temor enfrentarse a las cámaras. Y la mamá le explicó de qué se trataba el video y bueno, el chico accedió y hoy es el que canta también en el final de la canción. Hoy por motivos de tiempos de televisión el video está segmentado, pero ¿quién quiere verlo completo, cómo hace? Quiero ver completo el video, ya está subido en YouTube, tienen que poner René Escalante, Déjame Nacer, y bueno, ahí está completo el video, con todo. ¿Cómo viene este 2006 para vos, René? ¿Proyectos laborales? Muy bien, muy bien, ya que, bueno, con la gracia del Señor pude inaugurar, perdón, un pequeño estudio donde estoy haciendo mis trabajos, ya discográficos míos, o sea, lo que van a escuchar, inclusive ahí en el YouTube de Déjame Nacer ya salió de acá. Estoy grabando a unos amigos míos también, Clarisa Rodríguez, seguramente la conoces, perdón, Rodrigo Da Silva también, así que, bueno, cargado de trabajos y como siempre cantando para el Señor. Seguramente enseñando y dando a difundir todo lo que sabes, ¿hay escuelita este año o no? Bueno, este año dejé un poquito la escuelita de lado porque quiero terminar mis estudios, tengo una carrera a medio terminar y bueno, me gustaría retomar los estudios, pero más que nada, digamos, también por una cuestión de tiempo por el estudio, que esto me demanda bastante tiempo, así que este año por este año creo que no hay escuelita. René, gracias por recibirnos y nuevamente dar el número de contacto donde la gente puede entrar a ver este video. Antes que nada, muchísimas gracias a ustedes por estar siempre disponibles y bueno, el que quiera ver el video o cualquier cosa de René Escalante o de mi compañera, mi esposa más, mejor dicho, María Almirón, tenemos un canal en YouTube, René Escalante y María Almirón, donde pueden ver todos los videos nuestros o canciones o bajar. Vamos a ir subiendo dentro de poco también más cosas que nos han pedido.